Música Seguimos en esta tertulia de miércoles 19 de julio de 2023 Estamos con Gloria Robaina, Juan Pedro Mir, Diego Irazábal y Martina Casas Vamos al segundo tema El Ministerio de Salud Pública informó que el año pasado se suicidaron en Uruguay 823 personas 58 más que el año anterior De este modo nuestro país alcanzó la tasa más alta desde que existen registros En América Latina, detrás de Guyana y Surinam, Uruguay es el país con la mayor tasa de suicidios 23,3 por cada 100.000 habitantes, que más que duplica al promedio latinoamericano Los datos fueron divulgados el lunes, mientras se conmemoraba el Día Nacional para la Prevención del Suicidio En 2022, los suicidios representaron la principal causa de muerte entre los uruguayos De entre 15 y 44 años, según el informe La franja etaria más afectada es la que va de los 25 a los 29 años Al presentar los datos, la Ministra, Karina Rando, sostuvo que la situación del país es muy comprometida Y complicada si se la compara con América Latina El promedio de la tasa de suicidio en el resto de las Américas, que es de 9 cada 100.000 habitantes Y Uruguay, que en el 2019 era 21 cada 100.000 habitantes Y en el 2022, el año pasado, fue de 23 cada 100.000 habitantes Fíjense que es más del doble que la tasa de suicidio que se tiene en América Latina O sea que somos los terceros de América Latina Los primeros son Guayana y Surinam Pero nosotros estamos en tercer lugar, lo que realmente no nos enorgullece para nada Y esperemos poder solucionarlo, por lo menos parcialmente, en lo que nos toca Ese aumento sostenido de suicidios se ha venido dando desde la década de los 90 Es decir, hace muchos años Y con algunos años que ha habido alguna estabilización Por ejemplo, en la pandemia, ha seguido una tendencia en ascenso permanente En cuanto a los intentos de autoeliminación Desde noviembre del año pasado hasta ahora El Ministerio de Salud Pública tiene registrados 2.896 O sea, más de 10 casos por día La mitad de los intentos responde a personas entre 15 y 29 años Y el 19% a jóvenes entre 15 y 19 años 33 es el departamento con la mayor tasa de suicidios del país 37,6 casos por cada 100.000 habitantes Lo siguen Maldonado y La Valleja En Montevideo la tasa es de 18,4 La más baja de Uruguay Bueno, los escucho con este otro tema Que es como un bajón importante ¿Quién quiere arrancar en este caso? Dale, Diego Yo respecto a este tema, dos o tres consideraciones Una vez por suerte digo, qué bueno que estemos hablando de un tema Que antes estaba muy en la esfera privada, ¿no? De la familia, de las personas No era un tema que estuviera en la consideración Eran más temas tabú, ¿no? Bueno, no se hablaba, ¿no? No se hablaba exactamente Como me decía un psicólogo amigo de Flores Me dice, acordate que había todo un tema pecaminoso O sea, era un tema, era un pecado Ni que hablar Entonces ya directamente Las personas que cometían el suicidio, ¿no? Y a nivel periodístico No se publicaban Porque tenían miedo de incentivar Exactamente Hay un filósofo francés, Edad Morin Que habla de una política del hombre Y la antropopolítica Y dice como los temas que antes estaban En los confines de la política Pasan a ocupar el centro de la política, ¿no? Y temas que antes el político tradicional Los consideraba muy alejados Y hoy son el corazón de la política Los temas humanos, ¿no? Del hombre, del sentido de la vida De todas esas cuestiones Que pasan a formar parte del centro de la política Y vos lo ves ¿Cuándo antes íbamos a estar hablando De estos temas en la agenda política, ¿no? Y hoy que la rendición de cuentas La novedad es el aumento de recursos Para las políticas de salud mental Y la preocupación por este tema de los suicidios Les pongo un ejemplo Me gusta compartirlo En Flores la otra vez Yo soy de Dila, ya departamental Y cada tanto voy a Siempre trabaja más mi suplente Y la verdad fueron los chicos De la oficina de la juventud A contar todo lo que estaban haciendo En Flores Entonces cuando me tocó el turno Hacer una pregunta Yo le pregunté a los chicos ¿Qué era lo que ellos nos pedirían a nosotros? ¿Pedirían a los ediles departamentales? A los dirigentes políticos locales, digamos Los jóvenes ¿Qué tema les quita el sueño? ¿Qué le pedirían a los políticos departamentales Que hagan algo ¿En qué temas se enfoquen? Y ya lo que me contestaron Sin tintudiar Sin dudar La persona que tomó la palabra El chico dijo Salud mental Adicciones Suicidio y adicciones Las dos cosas Suicidio y adicciones Antes le preguntaba Los grises te hablaban de Queremos una pista de no sé qué Queremos algo Actividades recreativas Atractivos, etcétera De recreación, deporte Hoy te dicen Hagan algo en el tema Suicidios y en el tema Adicciones Si estará complicada la cosa Aún en departamentos como el nuestro Que está dentro de los De los que tienen mayores tasas El tema del suicidio Entonces Por un lado Qué bueno que estemos hablando de esto A pesar de que sea un tema Tan dramático Tan triste Obviamente Y lo otro que me hace Y con esto termino esta parte A veces uno reflexiona Che, qué pasa con nuestras Políticas públicas Porque vos decís Yo creo que en los últimos años Y con este gobierno Y con todos Esto escapa a la consideración De gobiernos Me estoy refiriendo Como Uruguay Como políticas públicas Que no solo pasa Me da la sensación Con el tema suicidio Pasa en otros casos también Que a pesar de haber Cada vez más programas Más proyectos Más dotación de recursos Más ministerios Trabajando en el tema Más Sin embargo Vos mirás las estadísticas La evidencia Indica que el problema No se estabiliza Ni se controla Al contrario Se agrava ¿En qué estamos? Digo Creo que hay un sociólogo Especializado en estos temas Que ha salido mucho en la prensa No me acuerdo ahora Hayes Una cosa así puede ser Sí Que dice Tenemos que reconocer El fracaso En la política En nuestras intervenciones Digo Y eso a veces está bueno ¿No? Hacer una especie De autocrítica En ese sentido De que nuestras intervenciones públicas Fracasan ¿No? Martina Vamos contigo Así cambiamos el orden Sí Para arrancar con este tema Primero quiero recordar El número De la línea de vida De AC Que es 0800 0767 Que es una línea Gratuita y confidencial Atendida por profesionales En AC O sea Para toda la audiencia Que sepan Que pueden atenderlos Si están pensando O se sienten angustiados Si están pensando En que la única salida Es la autoeliminación La línea de vida Trabaja Desde hace varios años Previniendo Los intentos De autoeliminación Y bueno Y reconocer Cómo funciona Los datos Que daba Romina También Es importante entender La línea de vida Sistematizado Información Y existe toda una Sistematización Donde Muchas veces Las muertes Violentas De autoeliminación Son de varones La razón El motivo En general Está asociado A la pérdida de trabajo A la pérdida de pareja Y básicamente Sucede Por no poder Encontrar un espacio Donde expresar Lo que están sintiendo Poder Quieren dejar De sentir angustia Y entienden Que la autoeliminación Es la solución También Está asociado Como hablaba Diego El tema De los consumos Problemáticos De alcohol De drogas También del juego Son cuestiones Que suman A este problema Y que terminan Que terminan Agravándolo Porque bueno En realidad Lo que estamos hablando Es de evadir Las emociones Porque Muchas veces Las personas No tienen forma De espacios seguros El rol En que los pone La sociedad Donde bueno El varón Es el proveedor El varón Tiene que tener Un montón de cosas Estamos hablando De que 8 De cada 10 suicidios Son varones Entonces claramente Hay algo Que es cultural Y es una responsabilidad De poder dar Los espacios seguros No solo En la línea De vida Que es el último Recurso Sino los espacios seguros Para que las personas Puedan encontrar Alguien que te escucha Que se entiende Que entiende Lo que estás pasando Y poder Encontrar Esos espacios Yo me acuerdo En un informe Sobre la línea De vida Que decían Que también Llaman niños Y adolescentes A la línea de vida Y que lo que Los profesionales Escuchaban Era que los niños Expresaban mejor Las emociones Y tenían muy claro Que era lo que Los estaba haciendo A sentir mal Quiere decir Que en algún punto De nuestra vida Dejamos de poder Expresar esto También Tiene que ver En cómo la sociedad Nos indica A veces que hay Emociones que no se pueden Esforzar Las emociones negativas O que está mal Sentir Y en realidad Son parte De nuestra cotidianidad Y poder amigarse Con las emociones Negativas Y saber que Que la autoiluminación No es la salida Sentirla Sino que Que bueno Que uno puede convivir Con eso Y que los problemas A veces no tienen Una solución Pero podemos convivir Con el problema Hasta que Hasta que encontremos Ayuda Es importante También Yo creo que Tenemos siempre Que siempre Que tengamos la oportunidad De poder hablar De estos temas Como decía Gloria Por mucho tiempo Fueron tabú Y como decía Diego No se hablaba Por miedo Que le pasen A más personas O no se hablaba Yo creo que De las personas También de los sobrevivientes En los intentos de autoiluminación Se puede aprender muchísimo Muchísimo Porque Porque Se pueden explicar Cómo salieron De esa situación O cómo llegaron O cómo llegaron a esa decisión Y cómo Después resolvieron Seguir con su vida Y es importante Que siempre Que haya un espacio Donde podamos hablar Con seriedad El tema Y sin miedo A generar A generar nada Negativo Lo podamos hacer Yo creo que Es responsabilidad Del Uruguay Porque claramente Como decía Diego Se ponen más recursos Se ponen más cosas Pero sin embargo El problema persiste Y bueno Claramente Es un problema cultural Entonces Como es un problema cultural Tenemos que empezar A hablarlo Y empezar a trabajarlo En todos los espacios Gloria Juan Pedro Es un tema Al menos en lo personal Me mueve mucho Y traté de leer De repasar Ayer cuando se planteó Porque Me imagino también Que del otro lado Afecta también A un conjunto De compatriotas Que indudablemente Se han visto A sí mismos A familiares Afectados por esto Por lo tanto Tratar de ser Muy Muy escueto Yo creo que Es un tema cultural Pero también Es multicausal Y eso Por lo que hemos leído Hay temas Que tienen que ver Con lo económico Que tienen que ver Con los proyectos de vida Que tienen que ver Con lo afectivo Con lo afectivo Con lo comunitario Entonces Ayer repasando Un poquito Retomé Un viejo ensayo Que tenía En un rincón De la biblioteca De Albert Camus Sobre el mito De Sísifo Es un libro Que compré Hace como 15 años Que es un libro Donde Camus Habla del suicidio Habla específicamente Del suicidio Y le da una condición Filosófica Del suicidio Y básicamente Es un libro Fantástico Pero básicamente Lo plantea Bueno El problema Es cuando Uno tiene tantas Expectativas Sobre su vida Y no logra Completarlas Y cree que Su trayecto De vida No va a ser posible Completar las expectativas Que tiene Es un poco La tesis Y que tiene que ver No hay decisión No hay decisión Más humana Dice Camus Es el tema En esta etapa Donde los temas De género Están puestos Arriba de la mesa Cómo repensar Aparte Por supuesto De las reivindicaciones De las minorías De las disinencias De las reivindicaciones Feministas Cómo desde los varones Podemos construir Hacia nosotros mismos Y hacia nuestros hijos Que se puede ser varón De otra manera Que se puede ser varón Sin el mensaje Del éxito Del proveedor De la persona Que tiene que ocupar El primer lugar En la fila Entonces Tratar de De construirnos Como varones Que sabemos callarnos Más que hablar Que podemos Disfrutar De estar en un segundo plano Que podemos disfrutar Y vivir Y ver cómo el mundo Gira sin nosotros En el medio Creo que ese es una Es un punto Que tiene que ver Con un modelo de vida Que lo tomo por acá Y para terminar El tercer punto Creo que es una dimensión Comunitaria Yo al Estado Cada día le confío Menos cosas Estoy haciendo más anarco En eso Cada día al Estado Le creo menos Le creo menos Entonces yo creo que El camino Es la comunidad O sea ¿Qué hicimos? Porque lo que nos estaba En el informe Es que La mayor tasa De suicidios Es en los viejos Los que se nos matan Aparte de los jóvenes Son las puntas Son las puntas No recuerdo Ahora habrá 90 cada 100 mil Se matan Los mayores de 90 Y los mayores de 80 O sea Lo bueno que es Tenemos expansión De la calidad de vida Del tiempo de vida Pero se nos mueren Los viejos Entonces No quiero ser Grasa Pero ¿Cuánto llamamos A ¿Cuánto estamos Con nuestros viejos? ¿Cómo ¿Cuánto estamos Con nuestros hijos? ¿Cuánto Atrás del consumo? ¿Cuánto nosotros estamos? ¿Cuántas veces Le preguntamos A nuestros hijos Adolescentes ¿Cuánto sabemos De los amigos De nuestros hijos? El valor de la comunidad Es fundamental Las políticas públicas Pero Yo al Estado Le tengo miedo Le estoy teniendo miedo De terciarizar En el Estado La educación El afecto El cuidado Y esa vuelta A la comunidad A lo cercano A A Porque además El suicidio No tiene que ver Con el origen económico También es interesante ¿No? El estar cercano De nuestros afectos Yo creo que Esa vuelta A la comunidad Puede ser Uno de los caminos Que necesariamente Sin menoscabar Las políticas públicas Nos ve Nos vaya mostrando Algunas semillitas Para seguir el camino Gloria Bueno Me gusta mucho Una cosa que dijo Martina Y otra que dijo Juan Pedro Martina en el acento Que pone en el tema De las emociones En nuestras generaciones Más grandes Que las de ustedes Este El tema De las emociones Era un tema Que teníamos Que ocultarlo O sea No había Que demostrar Y eso Bastante parejo Para varones Y para mujeres Aunque las mujeres Con más fama De lloronas Pero este Donde el tema De las emociones Era un tema Ocultar Y no dejar Que se expresaran En ese sentido Me parece fundamental El hincapié Que puso Martina En la cuestión Porque yo veo Que hoy Este A los niños Se los está educando Distinto En este tema De las emociones Y en la necesidad De que esas emociones Se expresen Se digan Sean varones O sean niños Y lo otro Lo que tú dijiste Con relación A los varones ¿No? Yo leía Este Que entre los El porcentaje De varones Que se suicidan Y de varones Que son asesinados Estamos teniendo Un número de muertes De varones jóvenes En Uruguay Que es terrible En un país Donde además La tasa de natalidad Cada vez Se va reduciendo Entonces Si lo pensamos En términos De población En términos De futuro Este ¿Cómo no tomar Este tema Con muchísima Más envergadura De lo que se está tomando? Yo no No quiero Desmerecer Desmerecer Esto De que por primera vez Que no Me parece bueno Que en un presupuesto nacional Se ponga por primera vez Un tema como este Y en esto Estoy totalmente De acuerdo con Diego Porque además Ha servido Para poner en blanco Y negro Los números O sea La importancia De los números En estas cuestiones Cuando pensábamos Que había Dos mil ochocientos Intentos de suicidio En el Uruguay Digo Esta cosa Convertida O en las edades En que se dan O en esta cuestión De los ancianos Y de los varones Entonces Esto de ponerlo así En números Para mí Ha sido O sea El haber desencadenado Por poner el tema De la salud mental En el presupuesto Haber desencadenado esto Creo que está muy bien Porque lo tenemos que saber Porque para asumirlo Tenemos que saberlo Y conocerlo A mí me gustaría más También hacer algún tipo De especificaciones O sea Decíamos Atraviesa todas las clases Todos los estratos económicos O como quieran llamarse Me gustaría tener más datos Con relación a ese tema ¿Dónde están? ¿Dónde se dan? ¿Qué tipo de personas son? Porque si pensamos En los viejos Bueno Ahí posiblemente Tiene que ver Con las jubilaciones Lo que son No les alcanza O la soledad Que les significa Abandonados Pero en los jóvenes Sería bueno tener ahí Y lo otro que me preocupa Es Que también Digo Hay que ser muy cuidadosos En el manejo De estas cuestiones Pero ¿Cómo se producen Esos suicidios? ¿Qué es a través de armas? ¿A través de una medicación Que se consigue ilegalmente? Yo quisiera saber Porque digo ¿Cómo es que tienen Un acceso A un medio O a un instrumento Que les permite Llegar al suicidio? Hay cortes O sea que en el caso De los varones Están en los informes ¿Ah sí? La mayor tasa Es por ahorcamiento Más que por armas de fuego Mirá Este Porque digo Ese para mí Era un dato fundamental Y bueno Y ni que hablar Lo que tú decías Digo Aquí Los deberes Si tenemos lugar A otra intervención Dejo una cosa Por la hora que es Bueno Porque aquí Digo Bueno Entonces como no La tenemos Con esto Hubieron tres Aprovecho Si trae chocolate Podemos Negociamos Entonces aquí sí Juan Pedro Estoy totalmente de acuerdo En esto de la comunidad Pero esto de la comunidad También tiene que ver Con la vuelta A poner sobre la mesa Determinados valores A empezar a revalorizar Un montón de cosas Que la sociedad de consumo Nos ha ido Haciéndolas dejar de lado Pero también sabes que A mí me importa El Estado en esto Porque así como Porque digo Porque en esto Tiene un rol fundamental La ANEP Tiene un rol fundamental La Facultad de Psicología Yo miraba el otro día Digo ¿Quiénes tienen acceso A los apoyos psicológicos O psiquiátricos En el caso que correspondan Por mucho tiempo Fueron a través De atención privada A la cual llegaba Ese era también Un coto de casa De muchas de las especialidades De la salud Este Al que podía llegar Muy poca gente Y luego los sistemas de salud Lo incorporan Como la hija pobre De la familia Entonces Con tiempos que no dan Con cuestiones Entonces aquí Los servicios de salud En esta materia Tendrían que estar Mucho más extendidos Yo miraba a raíz De una consulta Que me hicieron el otro día De servicios Alguien que necesitaba Servicios gratis De apoyo psicológico En este caso Para un adolescente Miraba los servicios Que ofrece la Facultad De Psicología En la materia Tener servicios Para los afrodescendientes Tener servicios Para los trans Tener servicios Para los sordos Tener Pero había algo En el tema de droga Este Pero esta cuestión Específica Del suicidio No está planteada Como tal En ningún lado La educación Cuando incorporó Esto como un tema Por años Se hablaba De la educación sexual Lo que se discutió Lo que se Empezaron programas Y se cortaban Hoy día No la necesitan Porque los jóvenes Tienen las redes Bueno no sé Pero quiero decir La información La pueden tener Por muchos lados Pero el tema Del suicidio El tema De las drogas Y ahí coincido Totalmente Con el joven De Flores Donde dicen Son los dos temas Que hay en los jóvenes Y donde no los Estamos abordando Ni como Estado Ni como comunidad Diego Yo lo que quería decir Era Sacrificamos el telegrama Juan Pedro Bueno Yo no sé Estos 20 millones Adicionales Que ahora con la rendición De cuentas Se votaron A que va Yo tengo la sensación Que en Uruguay Siempre a veces El Estado Es un poco soberbio En creer que Él puede resolver El problema Con programas Y con políticas Y también Las intendencias Pasa a veces Un poco lo mismo Para mí Gran parte De los recursos Se tendrían que transferir A organizaciones sociales Y de la comunidad Que están trabajando Estos temas Y a veces No tienen un mango Ni para sostenerse Ni para trabajar Que el Estado transfiera En lugar de ejecutar Generando más burocracia Pública Muchas veces Dos apuntes Martina Empezamos citando La línea De vida Después Que nos llegan Desde la audiencia Hay una actividad Por ejemplo En Piriápolis Que es Reflexionamos sobre el suicidio La ONG Resistiré Con el grupo De comprensión Y prevención De la conducta suicida De la UGELAR Nos reunimos Para reflexionar Junto a ustedes Otros abordajes Posibles Sobre el suicidio El encuentro es El miércoles 26 de julio A las 18 horas Allí en Piriápolis En la Casa de la Cultura Y después A propósito De ese tema Gualdemar Nos comentaba Que por ejemplo Él participa Dicen En el grupo Renacer De padres Cuyos hijos Partieron Cuyos hijos Se suicidaron Y dicen que Bueno Están Que cada vez Llega más Más gente Con esta problemática También Pero bueno Ahí tienen entonces Otra Otra referencia ¿Algo más? ¿Quedó? ¿No? ¿Martina? No Decir que Eso que También Yo creo En el Estado Un poco A la hora de pensar Que Para los adultos mayores Como mencionaban Tenemos que Meterle Mucho más Al Sistema Nacional De Cuidado Pensar Cómo agregarle Contención Al Sistema Nacional De Cuidado Más allá de que Las y los familiares De los adultos mayores Sientan Los adultos mayores Sienten que son Una carga Para sus familias Entonces Es importante También pensar Cómo el Sistema Nacional De Cuidado Puede llegar En algún momento A atender Estas situaciones Y empezar A expandirlo más Y mejorarlo Para atender Estas situaciones Y nada Recordar eso Que pedir ayuda No es una Cuestión de debilidad Sino es una fortaleza Así que Pidan ayuda Hablen con alguien O llamen A la línea de ayuda Diego Irasabal Juan Pedro Mir Gloria Robaina Martina Casas Gracias Gracias a los cuatro Un abrazo grande Y nos reencontramos Seguramente la semana que viene Bueno Muchísimas gracias También un abrazo grande Hasta Martina Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos